Sí, 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 Orlando. Y Jessica me gusta muchísimo, ¿eh? Sí quiero que sea mi novia. Pues vas a tener que declararle tu amor antes de que alguien te la gane, ¿no? Sí, eso ya lo sé. Pero no sé cómo llegarle. Nunca he tenido una novia. ¿Cómo le hago o qué? ¿Qué? Decláratele como nos gusta a las mujeres que los hombres se nos declaren románticamente. Mira, enloquecemos y más nos enamoramos cuando se nos declaran como en una película de amor. Mamá, ¿por qué estabas escuchando? Ay, no, 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 no. Yo nada más iba pasando por ahí. Venía a avisarles que la cena ya está lista. Pero como mujer, te aconsejo que la conquistes con chocolates, con flores, globos. Ay, con romanticismo, con una serenata. ¿Sabes, sabes? Así es como tu papá me conquistó. Ay, lo romántico nunca falla. Y yo te voy a ayudar a conquistar a esa niña, hijo. Vale, mamá. Y entonces te inclinas ante ella así y le dices, ¿quieres ser mi novia? ¿Ok? Vas, 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 hazlo. Jessica, ¿quieres ser mi novia? Ay, muy bien, muy bien. Con eso seguro ya cayó rendida ante tus pies. Estás listo para ir en busca del amor. Oye, no te olvides del oso de peluche y de los chocolates que yo misma hice. Sí, mamá. Porque un bonito detalle nunca debe de faltar en una declaración de amor. Ya llevas las armas y el corazón y el amor del noble caballero. Oye, ¿ya llevas para comprar el globo? Creo que sí. Sí. Pues vaya, pues, y busquen su aventura. Y como su madre que soy, le declaro un gran augurio, caballero. Adiós, mamá. Ay, pero ¿en qué momento creciste tanto? ¿Sabes? Estoy perdiendo a mi niño, pero estoy viendo nacer a un arrojado, valiente y guapo jovencito. Me siento tan orgullosa de ti, hijo. Anda, anda. Adiós. Seguro este ya va a ser único. Nunca lo olvidaremos y nadie lo olvidará. Te lo aseguro. Sí, ¿verdad? Jessica va a caer rendidita, mi amor. Y mira, ahí está Jessy. Me la voy a declarar ahí delante de todos. No me gusta. Jessica, me gustas muchísimo. Yo te amo. ¿Quieres ser mi novia? ¿Por qué haces esto enfrente de todos? Para mí solo eres un amigo. No me gustas, no quiero ser tu novia. ¿Pero por qué te enojas? No me vuelvas a dirigir la palabra. Creí que solo querías mi amistad. Esto no te lo voy a perdonar nunca. Ay, mi dulce caballero, yo sí quiero ser tu novia. Ay, mi dulce caballero. Ay, mi dulce caballero. Ay, mi dulce caballero. Ay, mi dulce caballero. No sabes cuánto me duele verte así. Me siento tan humillado. Me hizo quedar mal delante de todos. Pero no debes sentirte así. Jessica no supo valorar el gran ser humano que eres. Lo mucho que tienes para dar. Y para llenar de amor a cualquiera. Tienes un corazón de oro y unos sentimientos maravillosos. Un día llegará a tu vida una muchacha que... que sí te sepa valorar y que reconozca lo grande que eres. Mi niña. Mi romanticismo y mis curselerías se van al fuego. Con todo mi cariño, elegí este oso para Jessica. Con todo el amor del mundo, se lo llevé. Y con todo mi corazón, se lo ofrecí. Pero a ella, lo romántico no le gusta. Mi mamá me enseñó a ser romántico, bro. En estos tiempos eso ya no funciona. Tan bonito que eres. Pero no puedo dejarte conmigo. Porque siempre me vas a recordar este amargo momento. Espera. ¿Me lo hubieras regalado a mí? Te juro, bro. Que un día... Jessica me las va a pagar. Y es así, con esta publicidad, como les llegaremos a nuestros clientes jóvenes. Hablaremos con ellos de tú a tú, a través de las redes sociales y del internet. Con la publicidad 360, todos conocerán nuestra empresa y sabrán quiénes somos. 360 es lo de hoy. Excelente exposición, Frank. Maravillosa. Señores, no hay más que buscar. Esta es la publicidad que a partir de mañana estará por todas partes. Señores, a trabajar. Con esta exposición terminaste por confirmarme que eres el socio ideal que estaba buscando. ¿Socio? Así es, socio. A partir de este momento eres el socio más joven que tiene la compañía de publicidad. Felicidades, socio. Gracias, señor. Muchas gracias. No lo defraudaré nunca. Le juro que trabajaré con más empeño porque un gran cargo genera una gran responsabilidad. Muchas gracias, socio. Claro que sí. Muchas felicidades, Frank. Gracias, Mayra. Esto hay que festejarlo, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece si vamos a cenar a un restaurante? Yo invito. Porto Ascenso. Socio. Yo acepto. En la noche nos vamos a cenar. Perfecto. Con permiso, te veo en la noche. Mamá, vas a tener que festejarme. Lo conseguí. Ay, señor, perdón. Después te cuento, ma. Sí, tengo que seguir trabajando. Te amo. Sí, Norma, dime. Entre los correos recibidos hay una invitación para una fiesta de generación de su secundaria. ¿De mi secundaria? Sí, señor. Secundaria Buenaventura O'Connor. El correo dice que se van a reunir en el Salón Tango este fin de semana. Muchas gracias, Norma. ¿Algún otro pendiente? No, señor. Esto doy con permiso. Bye. Orlando, amigo, ¿qué tal? Soy Frank. Frank, amigo. Qué sorpresa. ¿Qué está pasando en la tierra que los triunfadores están bajando? Nunca se te va a quitar lo chistoso. ¿Cómo estás, amigo? Dándole al trabajo. No queda de otra. ¿Qué onda contigo? Oye, amigo, ¿te llegó una invitación a tu correo para una fiesta de generación de nuestra secundaria Buenaventura O'Connor? Sí me llegó y estoy fascinado. Sí vas a ir, ¿verdad? Porque quiero volver a verte. Tenemos un buen de tiempo que no nos vemos desde que terminamos la preparatoria. Sí, hay que ir para vernos. Oye, pásame tu número de celular para marcarte y ponernos de acuerdo. ¿Má? Frank, hijo, qué bueno que llegas. La cena ya está casi lista. ¿Qué haces aquí, ma? Vine a visitarte para festejar contigo lo que no terminaste de contarme. ¿Y bien? ¿Por qué vamos a brindar? Ah, pues mira, vamos a brindar porque ya soy socio de la agencia de publicidad. No, no. Hoy el dueño de la empresa me dio la noticia. Mamá, socio. Ay, hijo, me llenas tanto de orgullo. Señor socio, felicidades. Salud. Salud. Oye, mamá, ¿sabes? Hoy me llegó una invitación para una fiesta de generación de la secundaria. Va a ser este fin de semana. Estoy emocionado porque voy a volver a ver a mis amigos en la escuela. Y a Jessica. También vas a volver a ver a Jessica. Sí, esa muchachita que hace años no me peló. Ay, hijo, perdón por recordártela. Mira, ya te pusiste serio. No, ni el caso, mamá. Mira, no me preocupa volver a verla. Aquello ocurrió hace tanto tiempo que es cosa del pasado. Aparte, eso fue un romance de chiquillos y no pasa nada. Ese es mi hijo. Ay, me siento tan orgullosa de ti. Ay, ¿cómo están? Ay, ¿qué onda? Orlando, amigo. Frank, qué placer. Años de no vernos. Parece que te ves muy bien y se nota. Gracias. Me da gusto que seas un triunfador. Gracias. Gracias, gracias. Oye, cuéntame, ¿qué ha sido una de tu vida? A ver. No, pues muy bien. Mucho trabajo. Hola, chicos. ¿Qué? ¿No se acuerdan de mí? Soy Jessica. ¿Qué tal? Mira nada más cómo has crecido. Oye, pero, ¿y qué? Tú no me vas a decir nada, ¿no? ¿O vas a seguir impactada bien? No, 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 para nada. ¿Y qué onda, Jessy? ¿Qué ha sido de tu vida? Pues lo dicho, hermano. Impactaste a Jessica. Tanto que en toda la noche me ha dejado de tirarte la onda. ¿Me vas a decir que no te has dado cuenta? Sí, me di cuenta desde el momento que llegó a la fiesta. ¿Qué piensas hacer? ¿Dejarla ir o qué? ¿Te vas a acostar con ella? Se puso bien. Y si ella quiere estar conmigo, yo no soy nadie para negarme. Así que voy. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿El...? ¿Sí? sin respirar. Ay, me parece que te gusta mucho beber, pasarla bien y divertirte, ¿no? Pues es que casi nunca tomo y ya me siento un poco borracha, pero los bingues lo ameritaban. Oye, ¿entonces qué? ¿Me vas a pagar la apuesta por haberte ganado tomándome esa copa? Palabra de honor se respeta. Yo di mi palabra y ahora me toca pagar. Perdí. Así que me toca llevarte a mi departamento para que lo conozcas. ¿Sabes qué? No perdí. Gané. ¿Los vamos? Vamos, 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 vamos. ¿Eh? Perdóname. Perdóname. ¿Qué haces? Inmortalizándote en una foto. Eres muy guapo, ¿eh? Y tú muy bella. Voy por tu desayuno. No, 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 espérate. Ven. ¿Uno ha sido difícil? Bueno, a ver. A ver. Ay, qué lindo, ¿eh? Ay, huele delicioso. Uy. Eres un solo. Oye, fue muy hermoso lo de anoche. Y fue una tonta en la secundaria. ¿Y quién se acuerda de eso? Vamos a desayunar y olvidarnos del pasado. Que la viva se vive de frente, caminándose el futuro. De verdad, no me guardas rencor por lo que te hice. No, no. Fueron cosas y chamacos. Ya olvídalo. Disfruta el presente, vívelo al máximo. Así que, tú y yo si broncas, Jessica, te traigo el desayuno. De veras, me dio gusto verte. Vete con cuidado, ¿eh? Sí. Oye, bueno, ya intercambiamos nuestros números, así que tenemos que hablarnos, ¿eh? Sí. Yo te marco, ¿va? Que tengas bendiga, Jessy. Tú también. Sí. Vamos. Ay. Ay, ya, tranquilos. No vine a dormir porque me quedé en casa de mi amiga Silvia. ¿Segura? Que sí, que sí. Ya sé que me ha ido muy mal en la vida y que sigo viviendo aquí con ustedes. Tienen sus reglas. Ya no soy una niña, ya. Dejen de tratarme como tal. Es que nos preocupamos por ti, mi amor. Has tenido varios noviazgos y siempre has terminado mal. No queremos que te pase nada, mi amor. Ay, mamá. Ay, dime cómo te fue anoche, en tu fiesta de generación. Me reencontré con Frank y fue súper lindo y se puso guapísimo. ¿Le está yendo tan bien? Qué bueno, mi amor. Lo que recuerdo de Frank es que era un chico simpático y que te quería mucho, ¿eh? Pues sigue igual de simpático y guapísimo. Ay, a ver, déjame ver. Ay, Dios. Sí tiene línea, ¿cierto? Ay, sí, mamá. ¿Crees que te marqué? Bueno, no sé, en eso quedó, eso me dijo él. Tranquila, mi amor. Estoy segura de que te va a marcarte en paciencia. Y ese es el plan de publicidad que integraremos a su producto. Además, discúlpenme. Hola, buen día. ¿Fran de este lado? Ah, Jessica. Hola. Sí, sí, es que he estado muy ocupado, perdóname. Oye, ¿te puedo marcar más tarde? Es que estoy con unos clientes. Gracias, buen día. Bueno, es decir, que el plan de publicidad incluye exponer a la competencia. Es el plateado que está allá. Vaya autito que te cargas, hermano. Está de lujo. Gracias. Oye, te decía, Jessica me habló después de una semana. ¿Y qué piensas hacer? ¿Volver a repetir? No, no quiero que salga falsas ilusiones. No quiero que vaya a pensar algo que no es. Mira, lo que pasó entre ella y yo la noche de la fiesta fue algo que los dos quisimos, pero fue sin compromiso alguno. De niño yo creí que estaba enamoradísimo de ella, pero no, eso ya fue. ¿Ves? Es ella de nuevo. No ha dejado de marcarme todo el día. Si yo fuera tú y no quisiera darle falsas esperanzas, pues, la bloquearía para que ya no me marcara. Sí, tienes razón. Voy a bloquear su número. Pues, vámonos. El número que usted marcó está apagado o fuera del área de servicio. Está clarísimo que Frank ya no quiere saber nada de mí. Claro, se quiso desquitar de lo que le hice en la secundaria, pero me voy a vengar, ¿eh? Te juro, Frank, que me voy a vengar. ¡Lo juro! ¿Me dijo tu secretaria que querías verme? Dime, ¿para qué soy buena? Para muchas cosas, pero hoy solo quiero agradecerte que siempre estás a mi lado apoyándome y te traje un pequeño detalle. Este ramo de rosas que espero que te guste porque te las doy con mucho cariño. Ay, Frank, está hermoso. Muchas gracias. Me doy cuenta que los hombres románticos todavía existen. Sí, es un mal hábito, herencia de mi madre. Quise quitarmelo, pero no pude. Lo romántico vive en mí. Hoy en la noche te invito al teatro y después a cenar. ¿Qué dices? No podría negarme después de este hermoso detalle. Pase por mí a mi casa. Vamos a ir a ver Falsedades en musical. ¡No! ¡Guau! ¡Qué emoción! Me muero por verla. Ay, perdón, perdón. Me emocioné. Voy a seguir trabajando. ¿A las siete te veo en mi casa? Sí. Buen día, Frank. Voy. Hola, señora Malena. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Soy Jessica, la amiga de Frank de la secundaria. Jessica. Hola, qué gusto verte de nuevo. Pasa, pasa, por favor. Gracias. Mi hijo me contó que se volvieron a ver en la fiesta de generación y que ya no hay problemas ni rencores entre ustedes. Sí, todo olvidado. De hecho, ya somos muy buenos amigos. Tanto que me invitó para que viniera a visitarlo. ¿Y está él aquí? No, Jessica. Frank tiene tiempo que no vive conmigo. Tiene su propio departamento en la condesa. Ay, sí es cierto, pero si soy tonta. Él me lo dijo, pero mi instinto de la secundaria me guió directo hasta acá. Ay, ¿pero qué está haciendo? Huele delicioso. ¿Chocolates? ¿Sabes a chocolates? Sí, y muy ricos, la verdad. Ah, pues debería de enseñarme. Prometo ser muy buen alumno. Ay, me da clases porfis. ¿De verdad quieres aprender? Sí, claro. ¿Serías mi primera alumna? Ven, vamos al cocino. Mira, esto lo tienes que acremar. Mayra, en realidad, el ramo de rosas que te di a la oficina fue un adelanto de lo que te quiero preguntar ahora. ¿Qué me vas a preguntar? Algo, pero antes quiero que me digas cómo te parezco y cuál es tu opinión sobre mí. Y, por favor, lo que te voy a preguntar si no te parece, respondes tranquila, sin armar, y, Gracias.